¿cómo están pangolines? continuando con el mes doméstico veremos un animal tan importante para asia y africa como lo fue el caballo en europa, un sobreviviente en uno de los lugares más hostiles del planeta, ese es el bromedario, vamos al vídeo son animales únicos en el planeta, sus orígenes se remontan desde hace 4000 años antes de cristo en la península arábiga y su primer registro proviene de una cerámica del antiguo egipto de hace 3500 años, por lo que pensar que el imperio egipcio antiguo se transportaba por este animal es mera fantasía, ya que el bromedario llegó a este lugar 3000 años después y te preguntarás, entonces ¿cómo sabían de su existencia? bueno se cree que los conocieron gracias a los comerciantes que viajaban a esta península y así supieron de su existencia y te estarás preguntando ¿por qué esto es tan importante de mencionar? bueno esto es porque el origen del doromedario es meramente humano y si no fuera por este, este animal no existiría. no se tiene registro de cómo se originó esta especie, pero se piensa que a partir de la selección de su primo más cercano, el camello bactriano, el cual se utilizaba por el ser humano y por medio de cruces y selección se creó una nueva especie, el camello arabigo. de hecho está bien dicho que el dromedario se le denomine camello arabigo, de hecho el nombre correcto del dromedario es camello arabigo, nada más se le denomina de esta forma cuando su función es transportar a personas, entonces es un error denominar a todos los camellos con una jiva dromedarios. son animales de origen asiático, pero fueron introducidos en gran parte del planeta, sobre todo en áfrica, donde en la actualidad solo en este continente tiene un tercio de la población mundial de este vertebrado, y que se ha distribuido en gran parte del norte de este país, también en algunas regiones de asia, sobre todo a las cercanías del golfo persico y hasta ha sido llevado a los desiertos australianos, donde se ha adaptado muy bien este mamífero. también hubo intentos por llevar a este animal a otros hábitats, como en alaska, lo cual no funcionó por obvias razones. como dije antes, su pariente más cercano son los camellos dactrianos, donde son agrupados en la familia de los camélidos, grupo donde se integran a las llamas, alpacas, vicuñas y guanacos, estos últimos habitando exclusivamente en sudamérica. los camellos arabigos son animales grandes, llegando a una longitud de 3 metros de largo, más la cola de 40 centímetros, con una altura a la cruz de 1 metro 80 y con un peso que puede llegar a los 500 kilogramos. presentan una joroba, que es la característica principal de este mamífero. son de color café, su dentición es muy singular, son herbívoros, por lo que está diseñada para su alimentación, presentando 6 incisivos, al nacer desarrollan 6 incisivos en el maxilar y 6 en la mandíbula, pero al crecer los superiores los pierden, pero presentando 2 pares de caninos, cosa que presentan todos los de la familia camellidae, y algunas otras especies de herbívoros, y molares y premolares para triturar su alimento. esta especie gastronómicamente se les denomina pseudorrumiantes, debido a que presentan 3 cavidades gástricas especializadas para la digestión de su alimento. en el caso de los camelidos, presentan un rumen, el cual se encarga de almacenar lo digerido, y que si no cumple un tamaño requerido, puedan regurgitar su contenido para volverlo a masticar, órgano que permite englobar a todos los que los presentan, y de mucha importancia para el camello, además cuando se dice que escupen, realmente no es saliva lo que están echando, es contenido luminal lo que arrojan, así que cuando te acerques a un camello, procura tener la boca bien cerrada. además en esta cavidad, las bacterias que habitan como flora normal, comienzan a digerir la fibra, y ésta produzca gases que son absorbidos por éste, de los cuales los mamíferos obtienen energía. presentan un retículo, que es el encargado de clasificar el tamaño de su alimento, y cuando tiene cierto tamaño, éste pase al abomaso, que es donde actúan los jugos gástricos. presentan un número par de dedos, solo dos en cada extremidad, donde está presente un cojinete que abarca toda la planta del pie, esto les permite caminar en la arena, sin que sus piernas comiencen a hundirse en ésta, es muy rígido, para no lastimarse con las piedras, plantas espinosas, o evitarse quemarse con el calor que despide la arena. los párpados de los ojos poseen unas largas pestañas que impiden la entrada de polvo y arena que son arrastrados por el viento, los sollares de su nariz son muy musculosos, cosa que le sirve para cerrar de forma total o parcial, para evitar las partículas que arrastra el aire, sus extremidades y su cuello son largos, facilitándoles la pérdida de calor. esto lo logran gracias a que los vasos sanguíneos que recorren estas áreas son muy largos y se encuentran en una región muy superficial en la piel, y tienen que recorrer una gran distancia, por lo que les permite regular su temperatura corporal. su fisiología está diseñada para optimizar la más mínima gota de agua que ingieren o que puedan obtener de las plantas, aquí es donde entra en acción el rumen, este cuenta con unos pliegues que le sirven para almacenar y distribuir el agua y así sea distribuida a los tejidos automáticamente, cosa que se ve claramente cuando un camello recorre grandes distancias sin tomar agua y al llegar a una brevedera, estos consumen hasta 100 litros en solo 10 minutos, pasando de un estado donde se les ven las costillas a uno normal, esto les ayuda a que el agua bebida se almacene entre los tejidos musculares y la piel, formando un edema, que en esta ocasión funciona como una reserva para el camello, cabe aclarar que solo beben esa cantidad de agua en ese periodo tan corto cuando la escasez de agua ha sido muy prolongada. otra ventaja que tienen es la micción, se presenta en periodos más prolongados o que sus excrementos son muy secos, cosa que hace el cuerpo para optimizar cada gota que haya en el organismo y así evitar una falla sistémica por la deshidratación. corporalmente, su temperatura puede alcanzar los 40 grados durante el día y en la noche desciende hasta los 34, esto para que el cuerpo elimine la menor cantidad de agua ya sea por el calor o frío, además pueden perder una cantidad de agua equivalente a un 25% de su propio peso, sin sufrir por ello. nosotros cuando llegamos a perder solamente el 12% de nuestra agua, comparación a nuestro cuerpo, ya se entra en un desequilibrio total, ocasionada por la hipovolemia y la deshidratación severa. uno de los más grandes mitos que engloba a este cuadrúpedo, es la función que tiene la joroba, uno de ellos es que almacena agua, o sea un depósito de esta, cosa que es en parte mentira, si bien esta estructura está compuesta de grasa, no cuenta con este líquido, pero en el caso de que el camello llega a tomar una gran cantidad de agua, esta se distribuye equilibradamente por todo el organismo, incluyendo la joroba, pero como ocurre en todo el cuerpo, pero la grasa que presenta en la jiva, al metabolizarse produce agua, cosa que ha formado otro mito, que la grasa produce agua, y la cosa no es tan sencilla como parece. la joroba de un camello arábigo, está compuesta por 45 kilogramos de grasa, que puede proporcionar unos 60 litros de agua, sin embargo, para que la grasa al metabolizarse produzca agua, se necesita una cantidad de oxígeno adicional, el oxígeno es primordial para la obtención energía, ya sea de carbohidratos, proteínas y grasa. donde se ha calculado que la respiración necesaria para obtener ese oxígeno, exigiría la pérdida de más de 60 litros de agua en forma de vapor, que se expulsa de los pulmones. cuando respiramos eliminamos vapor y esto nos ayuda a regular nuestra temperatura, un ejemplo muy marcado es en el perro, cuando están jadeando, llegan a eliminar una gran cantidad de vapor, haciendo que esta grasa se degrade para proporcionar energía y que la pérdida de agua sea menor al respirar, pero al final perdiéndose en este proceso, para que el animal tenga las fuerzas suficientes para que llegue al abrevadero más cercano. para obtener esta energía, ni darle un sustrato a las bacterias ruminales, se alimentan de una gran variedad de plantas, como pastos, arbustos, hojas de árboles y sobre todo cactáceas, caracterizados por tener tejidos ricos en agua. y para evitar espinarse, sus labios, su lengua y su paladar son mucho más gruesos, además manteniendo su boca abierta para evitar clavarse una espina, y llegando a masticar de 40 a 50 veces cada bocado. tardando un tiempo de 8 a 12 horas en alimentarse, y un mismo tiempo en la rumia, su dimorfismo sexual no es muy marcado, solo se puede saber al ver los órganos sexuales del exterior, alcanzando la madurez sexual a los 3 años para las hembras y los machos a los 6, pero esto depende propiamente de la geografía donde se localicen, se agrupan generalmente un macho en un grupo de hembras, siendo poligamos. la gestación dura unos 15 meses, dando luz a una sola cría por parto, en extraordinarias ocasiones 2, en donde la madre los cuidará y los alimentará, al cabo de un día pueden andar por sí solos, pero serán independientes hasta los 4 años de edad, alcanzando un promedio de vida de hasta 40 años. los camellos arábigos son una especie creada por el hombre, a partir de camellos bactrianos, y su importancia para el ser humano es la misma que ha tenido el caballo durante mucho tiempo, este vertebrado cumple varias funciones, la primordial es que lo monten, con ello recorrer los inmisericordiosos desiertos, o para transportar objetos, alimentos y otros artefactos, cosa que ha quedado un desuso por el avance de la tecnología, pero aún la gente sigue transportándose por este medio, además de que de este animal la gente obtiene alimento, cuero, pelo, lana e incluso leche, y de esta derivan algunos subproductos que ayudan en gran medida a la escasez de recursos de la población. no son animales fáciles de manejar, algunos llegan a atacar a sus propietarios, mordiéndolos con sus colmillos, pateándolos, tirándolos al suelo o escupiéndoles, pero aunque no lo crean, esta especie está muy adaptada al ser humano, debido a que en varias ocasiones han escapado grupos de estos animales y la mayoría no sobrevive por su cuenta, y los que lo logran se convierten en ferales, pero aún así no se han distribuido como otras especies en el planeta. sin lugar a dudas, sin la ayuda del camello arábigo, a la gente le sería muy difícil sobrevivir en estas regiones del planeta, en donde ambos sufren las inclemencias del clima, pero gracias a su colaboración, ambos salen beneficiados y sobreviven. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye, y la pregunta del vídeo anterior fue ¿cómo se difieren los machos de las hembras en los pavos reales?, y se encontraba en el minuto 6.24 y fue respondida por Iván y Emery, pero este último lo hizo por un comentario en youtube, pero aún así muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré anuncios pertinentes en cuanto al canal y alguna nota interesante, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer, te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.